encontré a este precioso bebé que se cayó de nuestros mangos y le doy de comer yemita de huevo hervido que hago puré así hago como un puré mezclado con pan y come ahora ya está lleno su buche se llenó su buchecito mi amor mi bebé chiquito creo que es un san francisco y llango está muy celoso espero que le crezca ya rápido su pluma ay para que pueda volar miren qué hermosito qué cosa más preciosa qué cosa más preciosa descubrimos que pajariri se cayó de ese nido que tenemos colgado ahí y tiene semilleros son los que están ahí se ve que de ahí se cayó porque yo lo encontré ahí y ya le pusimos y ahora don sergio va a mirar si está bien nuestro bebé que ya está y su mamá le está dando de comer no tiene luz qué está haciendo quietitos están luego Gracias. Gracias. La cosita más preciosa. No, Alema, es grande. La cosita más preciosa. La cosita más preciosa de mamá. Ay, ya se bañó, ya tomó su baño y se está así calando. Se va a acercar para mi. Si. Le gusta que le rasque la espalda y que le rasque acá abajo. ahí apagó mi música bueno le dejo que me tengo que ir a hacer cosas chau mi amor, chau bebé, chau bebé, chau bebé, miren quién está celoso ayer pajarito voló y está siendo alimentado por su mamá ahí se le ve, ahí está, ahí está siendo alimentado por su mamá, estamos felices primero lloré muchísimo, muchísimo, pues yo le pongo ahí pan y ahí está su mamá que le lleva la comida y él está allá arriba, ayer voló y hoy ya le vemos que está acá comiendo no se le puede apreciar bien de las hojas del mango pero él es nuestro bebé, creció y voló no se le puede apreciar bien de las hojas del mango, no se le puede apreciar bien de las hojas del mango